Gloria a Dios, Ecclesiastes capítulo 11 y vamos a leer los versos y es el verso 9 y el 10, verso 9 y 10. Gloria a Dios, para la gloria de Dios y en el nombre de Jesús lo tenemos todos. Dice así, alégrate joven, aprovecha tu juventud, bríndale placer a tu corazón mientras dure tu adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte, pero debes saber que todo esto Dios te pedirá cuentas. Echa fuera de tu corazón el enojo, aparta de tu ser la maldad, porque la adolescencia y la juventud también son vanidad. En todo ese lugar, glorificando el nombre del Señor. Les decía, la juventud es la etapa más hermosa de ese lugar. Empieza la niñez, pasamos a la adolescencia, y en la adolescencia, bien dice la palabra, ¿verdad? En la adolescencia empieza, empiezan a ver muchos cambios en nuestra vida, muchas transformaciones tanto en hombre y como mujer. Empiezan a desarrollarse las pasiones, los sentimientos y emociones dentro de nuestro ser. Y es ahí cuando empezamos nosotros a tener problemas, porque si no tenemos una buena dirección, porque si no tenemos una madre que edifique su hogar, ahí es cuando empiezan los problemas. Cuando no hay un padre que sepa guiar la familia, ahí empiezan los problemas. Al decía, hablaba con alguien en el transcurso de la semana, y le decía, porque es algo que enseña la Biblia. La Biblia dice que la mujer es la edificatora de su casa, de su hogar, y también dice que la mujer es la que destruye su hogar, destruye su familia. Estamos en un tiempo cuando hay tantos hogares destruyéndose aún dentro de la iglesia cristiana. Antes era por problemas, era escaso que dentro de la iglesia se destruyera el matrimonio, pero hoy es común ver en las grandes ciudades como hombres que uno pensó que nunca se iban a separar, están agarrando cada quien por su camino. Y es ahí cuando vemos que la juventud o los niños empiezan a formar su propia vida, a formarse un concepto, a formarse una idea. Pero qué bueno que hoy que estamos en Cristo Jesús, tenemos la palabra de Dios, porque no hay mejor manual para ser humano, tanto para el hombre como para la mujer, que la bendita palabra de Dios. No hay mejor manual, no hay mejor al Cristo, es para él. Cuando nosotros compramos un televisor o un teléfono, que cualquiera compra un teléfono, ¿verdad? Dentro de la capita trae unos papelitos ahí, y esos papelitos se llaman el instructivo. Por aquellos que les gusta leer el instructivo para que les sale un poquito más su equipo, toman tiempo de leer. Ahora aquellos que ya son expertos en tecnología y eso solo lo sacan y lo conectan, y al rato tienen problemas porque no supieron leer el instructivo. Así el Señor nos dejó la instrucción, tanto al joven, tanto al hombre, como a la mujer. ¿Para qué? Para que el hombre sea bendecido mientras está sobre la paz de la tierra. Porque déjame decirle algo, no vamos a ser eternos aquí. En cualquier momento dejamos esta tierra y nos vamos con Cristo si estamos en Cristo Jesús. Por eso me llama la atención lo que dice aquí en la palabra de Dios, dice, ¡alégrate joven! Estoy teniendo la Reina Valera contemporánea, por eso tiene una diferencia con la Reina Valera 60. Dice, ¡alégrate joven y aprovecha tu juventud! Miren cómo es Dios, Dios no es un padre legalista, Dios no es un padre que viene a los hijos allí, como quien dice, y aquí no te mueves, y aquí no te sales. Como dicen allá en México, aquí solamente mis chicharrones truenan. Ya se me olvidó cómo se dice aquí en El Salvador, para decir, aquí nadie más se mete. ¿Verdad? Entonces Dios le da la opción al ser humano desde la juventud, y por eso la palabra del Señor dice, ¡alégrate joven! Oiga bien, la invitación es para que el hombre y la mujer se alegren la juventud. ¿Por qué? Porque si no se alegren la juventud, se va a amargar y hoy en el tiempo de la tecnología, pasan deprimidos muchos jóvenes encerrados por allá, en su aguanto, no quieren salir, ahí está el diablo destruyendo su juventud, destruyendo su gente, pero el Señor dice, ¡alégrate joven! Y alguien me va a decir, pastor, pero ¿cómo nos alegramos enseñando a Dios? Sirviendo a Dios, honrando al amor, no es mejor alegría que estar en la casa de Dios. ¿No es mejor alegría que servirle al Señor con todo el corazón? Hay momentos de lucha, hay momentos de dolor, hay momentos de tristeza, hay momentos de tantas cosas, pero cuando uno sabe que eres Dios y le sirve con todo el corazón, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, a pesar del problema, uno sigue alabando al Rey, por mi saldo, a mi tierra, por mi amor, por Dios, Él es un fortalecido, Él es un fortalecido, Él es un fortalecido, Él es un fortalecido, Él es un bendición, jóvenes, es aquí. A veces no voy a Estados Unidos y hablo con los jóvenes y dicen, pastor, ayúdenme a orar por mi bendición, y no me les quedo viendo y les digo, a ver, ¿por qué quieren que oren por ustedes? Pues mi bendición, ¿pero qué bendición? ¿No ya tiene a Cristo en el corazón? Me dice, sí, por una esposa, por un esposo, y le digo, a ver, la bendición más grande es Dios en su vida. Ahora lo que usted quiere es que le ayude a orar por un esposo, por una esposa, que puede llegar a ser una bendición, como no puede llegar a ser una bendición. ¿Sabía usted eso? Esto no se lo dice cualquiera. Hay hombres que son una bendición para la esposa, y hay mujeres también que son una bendición para el esposo, pero también hay otros y otras que no son bendición. Ahí sí que cada uno tome su parte. Pero la Biblia dice que hay dos tipos de mujeres, la sabia y la necia. Eso dice la Biblia. Así que si quieren pelear, peleen con el Señor. Porque Dios le va a dar el soporte de un pico. Mis mandatos y aplausos, todos los hombres. Me lo digo que se les ocurre. ¿Es alabra de Dios? Diría el caráctico, te alabamos Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es alabra de Dios. Entonces Dios nos describe dos tipos de mujeres. Seguimos muchas jovencinas y muchos jóvenes. ¿Verdad que a lo mejor están orando por su buen pulso de bendición también? Amén. Entonces, a ver, conselluritas, ¿van a hacer bendición? ¿O van a hacer la otra parte? A ver, jóvenes, ¿van a hacer bendición? Amén. ¿O van a hacer la otra parte? Porque le da las cosas en los padres. Bendición y destrucción. Amén. Pero la palabra de Dios dice, anílate joven, aprovecha tu juventud. Oiga que hermoso, aprovecha tu juventud. Pero pastor, yo no pudo tener muchos novios porque soy cristiano y el pastor me va a disciplinar. Gloria a Dios. Es que no está hablando de eso aquí. Aprovecha tu juventud, ¿para qué? Para prepararte, para consagrar a Dios. Para aprender de Dios, para desarrollarte también, estudiando, si es posible, sin olvidarte de aquel que te dio la vida. Sin olvidarte de aquel que te dio la vida. Amén. Pero no le sigo ahí porque se va a tocar, ¿verdad? Dice, aprovecha tu juventud. Bríndale placer a tu corazón mientras dura tu adolescencia. Oiga bien. Mientras dura tu adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué dice mientras dura tu adolescencia? Mientras dura la juventud. La juventud se empieza a acabar a los 30 años. Ese es el clima de la vida, de lo que es la niñez y la madurez. Llegando a los 30 años, la vida empieza a declinar. Es tremendo, ¿verdad? Así que, cuando nosotros estábamos por ahí de 20, pensamos que nunca iban a llegar a los 40, ¿verdad? Y llegaron a los 40 y pensamos que nunca van a llegar a los 60. Pero van llegando, van llegando. Y a los 40 empiezan a salir los problemas de calidad. Problemas de salud. Problemas de descuidos. Entonces, por eso dice la Biblia aquí, aprovecha tu cuerpo y brindale placer a tu corazón mientras tú en adolescencia. Déjate llevar por donde tu corazón y tus ojos quieran llevarte. Está como la puerta abierta ahí, ¿verdad? Entonces podemos decir en esta noche, ok, entonces puede armarle. Entonces puedo hacer esto, puedo hacerlo otro. Parece que Dios está dando la opción. No, lo que Dios está haciendo es eso. ¿Sabes qué, hijo? Yo sé que hombres, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé lo que hay en tu pensamiento, yo sé lo que hay en tu carne, en tu cuerpo, yo sé lo que se mueve ahí, tus emociones, tus pasiones y todo lo que se mueve en ti. Y dice, pues tú quieres darte rienda suelta, pues háblale, dice Dios. Parece que nos abre la puerta, ¿verdad? Pero no, porque si nosotros seguimos leyendo, pero debes saber esto. ¿En qué cosa está esto, verdad? Por eso me sigue. Pero debes saber que de todo esto, Dios te pedirá cuentas. ¿Aquí está la suerte? ¿Aquí está la suerte? ¿Ustedes miran a los jovencitos cómo están ahora, verdad? ¿Cómo están la juventud? Pero ellos no conocen eso. Y ellos están disfrutando la vida, dicen ellos. Pero no se dan cuenta que Dios les va a ajustar cuentas en cualquier momento. Entonces, la bendición del joven no es para tener los placeres que tiene la juventud sin Cristo. La bendición del joven es amar a Dios. Y no olvidarse de que Dios está pendiente de cada acción de los jóvenes, aún desde la adolescencia. No olvidarse de que Dios está atento a todo lo que el hombre y la mujer hacen en esta tierra. Hermanos, por más que nos escondamos de la iglesia de los hermanos del pastor, no debemos de olvidarnos que hay un ojo eterno. Dios nos vea donde quiera que estemos, aún nos cambiamos de la iglesia. Señoras y señores. Dios nos vea donde quiera que estemos. Amén. Yo no los conocí a ustedes mañana, aparto de aquí a donde ven. Pero ¿saben qué? Dios está conmigo. Amén. Yo siempre digo, yo voy manejando el auto y el Señor está conmigo. Donde yo voy, donde yo me meta, ahí el Señor está conmigo. Porque somos templo y morada de su Espíritu Santo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. No hay nadie como nuestro Dios. Y luego dice, pero debes saber que de todo nuestro Dios te pedirán cuentas. Echa fuera de tu corazón el qué? En el nuevo. Ay, Señor. En el frío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a los cuantos años usted ya le ha gritado a una mamá así. ¿Hombres y mujeres? Nunca. A ver, nadie se debe de meter en mi vida, dice el hombre de pobre, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es el hombre. Y qué casualidad que la palabra de Dios recomienda que el enojo lo saquemos del corazón. ¿Por qué? Porque el enojo es aquello que se va sentando en nuestra alma y cuando se asiente en nuestra alma, nos volvemos enocones, corajudos. ¿Verdad que nadie nos puede llamar la atención? Que nadie se mete en mi vida porque yo soy perfecto según nuestra propia inteligencia. Pero la palabra de Dios está diciendo aquí donde estamos leyendo, hecha fuera de tu corazón en el enojo, aparta, aparta de tu ser la maldad. Porque la adolescencia y la juventud también son validad. Oiga, qué tremendo esto. O sea, Dios nos dice, ok, ¿quieres? Oiga, te sientes así muy fuerte, que no necesitas hacer nadie para hacer las cosas. Entonces, haz lo que quieras, ok, ¿quieres? Hazlo. Pero no te olvides, hijo, pero no te olvides, hija, que yo te voy a pedir cuentas de todo lo que hagas en tu adolescencia, en tu juventud. Yo te voy a pedir cuentas. Y sabes una cosa, sabes cuando el Señor nos pasa la matura, cuando empezamos a envejecer. Ahí el Señor nos pasa la matura. Y luego decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Ah, porque en la adolescencia no hicimos lo correcto. Así que, jovencitos, que están aquí, hagan adiós en la buena historia. Y le hagan adiós en su vida. Después no le echen la culpa al pastor. Después no le echen la culpa a nadie. Todos nosotros debemos de ser responsables de nuestras propias actitudes y acciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vaya conmigo al Salmo 37, verso 25. Allá leímos lo que escribió Salomón inspirado por Dios. Y ahora vamos a ver lo que escribió el Padre de Salomón. ¿Quién fue el Padre de Salomón? David, ¿verdad? Gloria a Dios. David, ¿qué dice? Salmo 37, verso 25. A ver, vean. Oiga, qué hermoso. Veamos qué preciosos estáis. Dice, yo fui joven. Y ya él me ha sido. Eso me gusta. Porque David, si usted conoce la historia, es un jovencito o fue un adolescente que amó a Dios sobre todas las cosas. Lo vemos derrotando a un gigante. Se cree que tenía como de 15, 16 años por ahí. Cuando derrotó al gigante Golián. Y cuando él fue contra Golián. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Alguien sabe qué dijo? Cuando Golián lo amedrentaba y lo afosaba y buscaba meterle miedo. ¿Qué respondió él a Golián? Le dice, tú vienes con lanza y cabalina. Mas yo vengo en el nombre ¿de quién? De Jehová o del Señor de los ejércitos. Oiga bien, ¿dónde estaba su confianza de David? A esa edad. ¿Dónde estaba? Estaba en Dios. Entonces, a esa edad David se deleitaba en su Dios. Y adolescencia, él cuidaba las orejas de su padre. Y sus hermanos estaban en la guerra. Y su padre lo mandó allá allá. A sus hermanos se llevaban en provisiones. A llevar en el muerto. Cuando estaba en Golián. Ahí amedrentando todo el pueblo de Israel. Todo el ejército de Israel. Y yo siempre pienso en esto. Y digo, había un pueblo ahí. Pensemos en un pueblo. En una congregación enorme. Y todos eran hijos de Dios. Porque todos eran descendientes de Abraham. Todos eran del pueblo de Dios. Pero nadie tenía la fe. Y la confianza. Que tenía el adolescente o el joven. David. De manera que había hombres capacitados. Para la guerra y el ejército de Israel. Pero viene un muchacho por allá. Un niño por allá. Que cuidaba ovejas ahí. Que pastaba a los animalitos. Y que no tenía experiencia de guerra. Nunca había agarrado una lanza ahí. Pero entonces ¿dónde estuvo? La fuerza de su victoria. La piedra y en la onda. No. En el Dios que a él servía. El Dios que a él servía. El Dios que a él servía. Tu bendición está en el Dios que servía. Como que nadie me haga desde aquí. Nuestra bendición está en el Dios que servimos. Nuestra bendición está en nuestra inteligencia. Nuestra bendición está en nuestra fuerza. Nuestra bendición no viene por nuestra belleza. Nuestra bendición viene de parte de Dios en los cielos. Nuestra bendición está en los cielos. Que era la reina. Amén. Dice yo fui joven y ya he envejecido. Pero nunca vi desamparado a un gusto. Buena que hermoso está esto. ¿Qué es no ser desamparado? A ver si lo entiendo. La vida es tan limpia. Dice yo fui joven. Pero ¿qué clase de joven fue David? Un hombre que tenía y amaba a Dios. Que cantaba salmos a Dios mientras cuidaba. Más o menos. Que cuando Saúl fue desechado por Dios. Y un espíritu de Satanás venía y atormentaba a David. A perdón a Saúl. ¿A quién mandaron a traer para que le tocara? A David. Un jovencito que tenía olor a ovejas. A campo. Pero que le diera la unción del Espíritu Santo en Dios. ¿Me recuerdo verdad? Eso sí la valida de la unción. Eso hizo que él estuviera en el palacio del rey. David no fue por su belleza. Por su elegancia. Por su inteligencia. Y estuvo ahí sentado en la mesa del rey. Por el inteligente. O por su fuerza. David no fue por eso. Fue por la gracia y la bendición de Dios. La bendición de Dios. La gracia de Dios. Hoy que estás aquí. Y tú que estás escuchando. En la red de la tradición. La bendición del joven. Es la presencia de Dios en su vida. Ahí es donde está la verdadera bendición. Por eso dice la palabra de Dios. Pero nunca vi desamparado. Aún justo hoy. Esto significa. Que el joven va a tener que enfrentar problemas difíciles en la vida. Hombres y mujeres. Pero si está Dios con nosotros. Como dijo el gran hombre de Dios. El apóstol Pablo. Si Dios con nosotros. ¿Quién? Con nosotros. Hay momentos de dolor. Hay momentos de desilusión. Hay momentos de fracasos. Si usted quiere. Pero si el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros mis amadas hermanos? ¿Quién contra nosotros mis amadas hermanos? Por eso lo que una mujer de Dios debe de buscar. Es la gracia de Dios. Para dirigir su familia. Para atender a su marido. Para todo lo que necesita. Para aliviar su hogar. ¿Y qué debe de hacer el hombre? Buscar la presencia de Dios. Porque si va a trabajar. Si lleva la bendición de Dios. Habrá bendición. Habrá bendición. Todo lo que toque en sus manos. Será multiplicado. Porque así es Dios. Cuando está con el hombre. Amén. ¿Qué pasará cuando José. Allá vivió. ¿Qué pasará? Todo prosperaba. Todo prosperaba. ¿Verdad? De manera que lo puso. Por tu padre en su casa. Porque todo lo que José tocaba. Todo prosperaba. Hermanos. El Dios de José. Es el Dios nuestro. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Pero nosotros no queremos sufrir. No queremos robar. Nos hemos vuelto egoístas. Los hombres. Y Dios. Dios. Prueba la fe. Del hombre y la mujer. ¿De qué manera? Pasándolo por problemas. Que no quiere atravesar. Pasándolo por dificultades. Que no piensa que puede pasar. Porque es hijo de Dios. No los hijos de Dios. Estamos impuestos. A ser de frente. Al problema más grande del mundo. Porque Dios. Está con nosotros. Y vamos. Hemos de hacer. Nos sentamos. Con la voluntad de Dios. Y Dios. No nos va a dar la voluntad de Dios. Porque José. No va a la casa. ¿O no? ¿Y por qué fue a la casa? ¿Por qué fue? Fue el gusto que José. No va a la casa. Y a José. Yo me lo quiero diciendo. Señor. ¿Dónde estás? Te abandonaste. No es justo. Que Dios ve en la casa. Yo no me lo José diciendo eso. Yo me lo José. Llegando a la casa. Sabiendo que Dios. Va con él. Y ahí en la casa. En vez de estar allá. Rinconado. En la celda. Más. Más segura. No. Lo ponen de. Dirigente de los presos. Tenía libertad. Y acá se paseando. En toda la casa. ¿Por qué? Porque Dios. Estaba con él. Por una calumnia. Fue a la cárcel. Justo. No. Pero Dios. Estaba probando su bien. Y después. Salió de la calle. Y lo puso. En la palabra. Abre el tiempo. Compitiendo. En el Señor. Dios. En ese espacio. En los procesos. Que nosotros. Lo queremos. Para llevarnos. A la bendición. Así que. Hermano. Hermana. Que estás aquí. Si de repente. Te encuentras. En un momento. Que no entiendes. Por qué está pasando. No busques. Entenderlo. Solamente. Levanta tus manos al cielo. Y dile Señor. Aquí estoy. Si tú estás conmigo. Esto lo venceré. En el nombre de Dios. Esto lo pasará. En el nombre de Dios. Porque tú eres su fortaleza. Porque tú eres tu mi amor. Porque tú. Estás contigo. Señor. Siento que me hundo. Me mentí con vida. Porque no sé. Dedicado al gusto. Desamparado. Bendito. En nombre del Señor. Dale Gloria al rey. Si lo crees. Y voy a decir. Ni vi a sus hijos. Ni vi a sus hijos. Andar mendicando. Para mí. Para mí. Para mí. O sea. Los hijos de ustedes. Que hoy en la juventud. Decidan servir a Dios. Tendrán la bendición. De la provisión. De Dios. Dios. ¿Qué? Un día. Hablaba yo. Con mi hija. Y le decía. Es que yo tengo. Para mi trabajo. Le digo. Calvete. Tú tienes. Porque Dios. En grande. Contigo. El día. Que Dios. Quiera quitar. Su mano. De bendición. De tu vida. La quita. Y mira. Que Dios. Con su bien. A Dios. Como es. Cuando él. Decide. La quita. La quita. Pero cuando él. Dice. Bendecimos. Está quita. Amén. Por Dios. Por eso. La bendición. Me recomendé. Amar a Dios. Sobre todas las cosas. Servirme a Dios. Alegrarse. Servirme a Dios. Que sea alegría. Venir al culto. Bueno. Pero si. No voy a ir. Porque me toca cándaro. Si no. No voy. ¿Qué crees que dice Dios? ¿Quieres que te diga que dice? Mejor no vayas. Porque el pueblo de Israel. Le dijo. Este pueblo de labios. Me honra. Pero su corazón. Está lejos. De mí. ¿Sabes qué es eso? Eso es venir a cantar. O que yo venga a predicar. ¿Por qué tengo que predicar? No. Cada vez que yo voy a predicar. O no tenga que predicar. Yo siempre ando dispuesto. Para lo que Dios. Salud. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué dice? Delenta que en el Señor. Y Él te concederá las peticiones. De tu corazón. ¿Y saben qué es deleite? El deleite empieza ya dentro del corazón. Amén. Que le dice Va a barrer la iglesia Gloria a Dios Voy a barrer la casa de Dios De leite Amén Todo eso es de leite ¿Qué dice? Él te considera Las peticiones De tu corazón Señor quiero un buen esposo De leite Te sirviéndome Y tú te consideras Las peticiones de tu corazón Señor quiero un buen esposo De ese joven De leite En el Señor Y Él te considera Las peticiones de tu corazón Amén Gloria a Dios Si no entiende verdad Pero dice acá Ni a sus hijos A dar bendecado Esa es la promesa de Dios ¿Para quién es? Para los que Se deleitan En el Señor Quiero terminar Leyendo lo que dice El Salmo 1 Va bien Que es el El contexto De lo que estamos leyendo Dice Salmo 1 Verso 1 Esto es hermoso Bienaventurado Bienaventurado El hombre Que no anda En compañía De qué? De malvados O de brutos Aquí podemos decir Bienaventurada La mujer Que no anda En compañía De malvados O malas ¿Hay un creyente Que hay entre hermanas? Sí Aquella que le dice No digas caso a tu madre Santo Hoy hay empoderamiento De la mujer Aquí en El Salvador Creo que todavía No estamos muertos Sí En México En El Bídez Ya no se sabe Quién manda ya Ya no se sabe Y yo siempre digo Que triste Es que la mujer De Dios O la jovencita De Dios Se esté dejando Llevar Por eso Porque eso Rompe El orden Establecido Por Dios Y todo lo que Rompe El orden Establecido Por Dios Nos da Problemas Y por eso Dice acá Bienaventurado El hombre Que no anda En compañía De malvados Ni se Ni se detiene Al lado Con pecadores O sea Los cristianos Tenemos que saber Seleccionar Nuestras Amistades Con quien Compartimos Con quien Hablamos Tenemos que saber Con quien Hablamos Porque hay hombres Que se dedican A lo mal Su mente Está mal Su cabeza Está mal Su corazón Está mal Y si un cristiano Si un joven cristiano Se acerca a él Lo más probable Es Que empiece a dañar Y aturbar Su mente Su corazón Y el Señor Le dijo a Jeremías Que se conviertan Ellos A ti Y no tú A ellos Dios Esa 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 Así que Pobren las que están Aquí Pobrencitas Que están Aquí Dice Bienaventurado El hombre Que no anda En compañía De malvados Hombres Y mujeres Ni se detiene A hablar Con pecadores Ni se sienta A conversar Con Blasfemos ¿Qué es Que se nombra A ver Que tendremos Por un beso ¿Qué sería? Me dice A alguien Y usted Lo considera Un beso A los Inconversos ¿Pero por qué? Alguien que hable Mal de Dios Alguien que hable Mal de Dios Pero no se va A dentro de Dios Porque aquí Está en global En pareja Blasferia ¿Qué es Blasferia? Es decir Los heridos Entonces ¿Cuál es El consejo De Dios Para el joven Para que el joven Mantenga Su bendición Que sea Parte ¿De qué? Del malvado Ni se detenga Hablar Con los pecadores Ni se siente A conversar Con Los vejos Oiga Bien Una selección Exhausta De Nuestras amistades ¿Por qué? Porque nuestras Amistades Influyen Y nos influencian Y al rato Estamos pensando Como ellos Y al rato Estamos andando Como ellos Cuando la mujer Se refiere mucho Viendo novelas Al rato Trata al marido ¿Cómo Venden novelas? ¿Me entienden? Cuando el hombre Ve muchas películas De acción Al rato Quieren Corregir a sus hijos Como vean Él Así que En acción ¿Por qué? Porque Lo que entra Por los ojos En los oídos Eso se queda En el corazón Y dice la Biblia Que de toda cosa Guardada Guarda tu corazón Porque lees Mamá La vida Es decir Mira lo que Estás guardando En tu corazón Los jóvenes De Dios Las jovencitas De Dios Lo que deben De guardar En su corazón Es la bendita Parada De Dios Que lees Que lees Que lees En el capítulo De la orden La cosa Se destró Porque eso No lo impide Por eso El apóstol Pablo Dice Todo me es lícito Pero no todo Me conviene Como hijo de Dios No nos conviene Todas las cosas Que el mundo Nos ofrece No Hay que saber Seleccionar Cada cosa Jovencitas Jovencitos Que están aquí Sepan seleccionar Lo que deben Las redes Porque de eso Depende lo que se mueva En su mente Y en su corazón Y ahí le va a costar Más Servirle a Dios Y serle Más fiel A Dios Le va a costar ¿Por qué? Porque va a estar Alimentando su carne Y a medida Que alimentamos Nuestra carne La carne Está gorda Ha visto los gordos De nada estar así Porque su carne Está bien gorda Pues así ¿Por qué? Pastor No puedo Orar Cinco minutos Porque Oro Dos segundos Y me levanto Porque tu carne Está muy pesada Porque el pastor No puede Perceder Tu carne Está muy pesada Te acabo de comer Toda la semana La carne Y quieres orar El domingo No se puede Señor Hay que mantener Nuestra miseria Por eso Tanta en mi cuenta Que el pastor Es muy corto Y con mi gran miseria Bendito El nombre Del Señor Hombres Padres De familia Padres De familia Que están aquí Dediquemos más tiempo A la palabra De Dios Y no le demos Mucho a esta carne Porque esta carne Es nuestro peor enemigo No hay enemigo A veces decimos El diablo No hombre Si el diablo Está por allá Tranquilo ¿Sabe dónde está El problema? Aquí nosotros David David derrotó El gigante Y quien lo derrotó Su carne No puta cosa Su carne Se le olvidó Y a la guerra Y a ella Es decir No quiso ir Y a ella Se fue a la perrosa Y ahí está Una muchacha Que no usó Por lo menos Un plástico Para cubrir su cuerpo Sino que A ella la interviene Yo creo que Sabía que el rey Estaba allá Y dijo A ver ¿Qué hace el rey Para no me vea? Y pues el rey En ese momento Como que estaba Muy nutrido De su carne Y dijo ¿Quién es esa Que se está bañando allá? Ah, jugáme la parte Para ir a traérmela ¿Qué estaba alimentando? ¿Su carne? No es otra cosa La carne nos hace Pagarle a Dios Y nos lleva Al fracaso espiritual Por eso el apóstol Pablo Dijo Todo lo puedo En Cristo ¿Qué? Me lo agradece Todo lo puedo Todo lo puedo Y nos lleva En Cristo En Cristo Porque en Cristo Es donde está Nuestra bendición Como el resistente Escuche bien esto En Cristo Está su bendición Jovecita y jovencita Que está aquí Adolescentes Que están aquí En Cristo Está su bendición Sierran a Dios Con todo el corazón Dejan a nadie No hay tanto Tipto Tanto Si quiere Buscar Los mensajes De dedicación Pero no Y al rato Sale una Media rubia Por ahí Sale de una iglesia Y se muestra De la rubia Otra de rumbo Verdes Con la iglesia Y se muestra Por qué Porque estaba Alimentando Su carne Por eso Dice aquí La palabra Del Señor Si estamos Entendiendo Hermanos Ni se sienta A conversar Con los blasfemos Por eso No te pongas A ver mucho Muchos Mucho 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 Las redes Sociales Son una bendición Poder Saber usarlas Pero son Destructoras Como solamente Satanás A veces Y por ahí Solo debemos De tener Cuidado No no le digo Que no Pero Sepa Aparte Lo que no deben De ver Sus ojos Apartémonos De lo que no deben De ver Nuestros ojos Hombres Y mujeres Apartémonos Porque los ojos Son La ventana Del alma Lo que Ve en nuestros ojos Se guarda En el alma Cuando uno Ve en los Estados Unidos Hay unas máquinas Que cuando uno Está en migración Hay que acercarse A ellas Para que La máquina Lea La iris De los ojos ¿Qué crees Que es lo que Ellos ven? Lo que nosotros Vimos Antes De llegar Al aeropuerto De los Estados Unidos Si Si En los ojos Estuvieron viendo algo La máquina Va a descubrir Lo que ellos Estuvieron Pero déjame Decirte algo Tú eres Templo Y morada Del Espíritu Todo lo que Ve en tus ojos Lo ve el Señor Todo lo que Ve en nuestros ojos Lo ve el Señor Porque el Señor Dice que Antes de nuestra Palabra Estén Nuestros años Él ya conoce Lo que nosotros Vamos a recibir Es decir No nos olvidemos Que la bendición Más grande De la juventud Es tener A Dios De su lado Porque entonces Cuando se case Habrá bendición Cuando tenga Sus hijos Habrá bendición Y envejecerá Como dijo David Viendo la bendición De Dios Sus hijos Habrá bendición Por eso es importante Que cada joven Y cada señorita Haga Dios Por todo el corazón Dice más Que por el contrario Se le leita En la ley del Señor Y de día y de noche Medita En el llano Ese hombre Es como un árbol Implantado Junto a los arroyos Llegar al tiempo Llegar al momento Da su fruto Y sus hojas No se marchitan En todo lo que hace Prosperará Con los malvados No pasa lo mismo Son como el tap Que se lleva El viento Pero vea la bendición De amar a Dios ¿Cuál es? Que llegada El domingo Llegar al tiempo El Señor El Señor te va a dar Todo aquello Que Él tiene Para ti Si te le adelantas Porque ya quieres Todo Seguro Tienes los problemas Y no fue Dios No fue Dios Somos nosotros Porque Dios Siempre Siempre Tiene Su tiempo Y cuando Es de Dios La bendición De Dios No añade Presidencia Por eso dice Que hemos soberado Que por el contrario Se deleite La ley del Señor El joven de Dios Se deleite La ley del Señor Y de día y de noche Medita en ella Ese hombre O esa mujer Es como un árbol Plantado junto A los arroyos ¿Han visto un árbol Enfrente O plantado ahí A la laguna ¿Cómo se llama El árbol que está Por allá? Huica, ¿verdad? ¿O cómo se llama? ¿Cómo están los árboles Que están ahí? O los árboles Que están A la orilla del río Donde pasa el río ¿Cómo están? Están verdes siempre Es el sinónimo De Vendeciente En la vida Del hombre Y de la mujer En todo lo que Emprenda Amén Por eso dice Ese hombre Es como un árbol Plantado junto A los arroyos Llegado el tiempo O llegado el momento De su fruto Y sus obras No se marchitan Ahí hay bendición Entonces Concluyo Diciendo Es esto La bendición De Dios Al pobre Es Dios En sus vidas Y Servirle con todo No es Amén a Dios Deleitense En su palabra Deleitense Sirviendo a él Apártense De las malas Amistades Y del tiktok Y de todo Lo que modifica Su vida Y ustedes Serán Bendecidos Dios La bendecirá Con un buen Esposo Que las respete Que las honre Y que luche Por ustedes Y valores Dios Los bendecirá Con una mujer Que sea La que Edifique La casa Juntamente Con ustedes Bendito Que la bendecirá Con ustedes